Quiero comunicarles a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que la información que está circulando en redes sociales relacionada con un bono de 160 mil pesos por cuatro semanas ante la crisis del coronavirus es totalmente falsa. Tuvimos la oportunidad de conversar directamente con el Departamento Nacional de Planeación y nos informan que dicha información no es correcta, que de hecho están ellos próximos a sacar un comunicado en donde informarán sobre la falsedad de esta información por cuanto nosotros desde la Secretaría Distrital de Planeación de Barranca Bermeja pues queremos hacer la invitación para que se tengan de entregar información y de seguir digamos proliferando circulando este tipo de mensajes que por supuesto no nos ayudan en esta situación en la que en este momento nos encontramos y es empezar a desinformar a la ciudadanía frente a un tema tan delicado como lo es las condiciones económicas en las cuales muchas de las familias de Barranca Bermeja se encuentran. Entonces la invitación por favor es a que si usted tuvo acceso a esta información por favor ayúdenos a desmentirla, ayúdenos a no continuar con esa red de seguir proliferando una información que por supuesto no es digamos veraz ni correcta y pues desde la Secretaría Distrital de Planeación estamos abiertos a cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener relacionada con la información del CISBEN.